2 menos 10 más 5 menos 8 más 2 Primero tengo que hacer este paréntesis, ¿vale? Bueno, pues la has copiado mal Primero tengo que hacer esto 5 menos 8 más 2, ¿cuánto es? Muy bien, ahora Puedo hacer esto a la vez que esto 2 menos 10, ¿cuánto es? Piensa antes de responder Piensa Muy bien Si piensas y te paras Hay menos probabilidad de equivocarte, ¿vale? Te puedes equivocar igualmente Y esto que es un corchete Se puede poner con un paréntesis ahí 5 menos 10, ¿cuánto es? Muy bien Y ahora sería Menos 8 menos 5 ¿Cuánto es menos 8 menos 5? Muy bien Muy bien Y ahora vamos a hacer el último Para que veas que no es tan difícil, ¿vale? No es tan difícil Ir poco a poco Tú ves como yo voy escribiendo lentamente Hago cada operación Hay que ir tranquilo Por ir más rápido No te va a salir mejor No estás aquí para beber agua Estás para estudiar Puedo hacer esto Y esto ¿Vale? 1 más ¿Cuánto es 6 menos 9? 6 menos 9 Menos 3 Y ahora 8 menos 12 ¿Están preguntando a ti? No, ¿verdad? ¿Spoiler? La spoiler Luego 1 más menos 3 Es lo mismo que 1 menos 3 Y menos menos 4 Es lo mismo que Más 4 ¿Vale? 1 menos 3 ¿Cuánto es? Muy bien Y menos 2 Más 4 Muy bien Yo creo que tú puedes hacer los demás solo ¿Vale? Vale Me não responde a ti Así que tú puedes hacer los ojos Vamos a buscar ojalá No